Antes de tirar, detente y reutiliza bolsas de frituras para transformarlas en una cartera. Solo necesitas 3 empaques de papas fritas del mismo tamaño, tijeras, cinta adhesiva y un pedazo de cartón. Empieza cortando las orillas de arriba y de abajo de los empaques. Ahora, haz un corte a lo largo, de manera que queden extendidos. ¡Ojo! Asegúrate que estén limpias las envolturas. En caso contrario, utiliza un trapo húmedo. Corta la mitad. Dobla una envoltura a lo largo. Esto servirá como base. Coloca dos envolturas a la mitad del empaque doblado. Dobla las orillas y pega con cinta adhesiva. Ahora, dobla cada una de las esquinas hacia adentro y pégalas utilizando la cinta adhesiva. Dobla a la mitad. También, pega el sobrante hacia adentro. Por último, dobla la mitad y coloca el cartón para darle firmeza a la cartera. ¡Y listo! Acciones tan sencillas como reutilizar son algo grande para la conservación del planeta. ¡Reutiliza! Tengo el poder para cambiar mi futuro, mi ciudad.